Buenos días hermanas, las saludan el amor del Señor. Espero que cada una se encuentre bien. Hoy día me tocó compartir con ustedes el devocional. Voy a pedirle que dispongamos nuestro corazón a escuchar lo que tiene el Señor preparado para nosotras, a escuchar atento a su palabra y este devocional cortito que les voy a entregar. Amado Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que Ud. guarde nuestros corazones, que Ud. quite toda distracción, Padre, para que podamos disfrutar este culto de nuestras hermanas, deleitarnos en Tu Palabra, Señor. Y aplicarla en nuestra vida, Padre. Te pido que la obediencia, Señor, y el amor esté por sobre todo cualquier cosa en estos momentos, Señor. Te lo pido en el nombre de Tu Hijo amado Jesús. Amén. El devocional de hoy dice Era el día más oscuro que jamás viví. Los problemas y las pérdidas me arroparon. Todos me decían que no valía la pena seguir adelante. Me cansé de la vida. Me convencí de que necesitaba estar muerta. Esa noche, alguien en casa encendió la radio y escuchando a lo lejos, tendida en mi cama, recibí ya casi sin fuerza aquella palabra que me inyectó, pero no en el cuerpo, sino en el alma. A medida que escuchaba, mis palpitaciones aumentaban. Parecía como si Dios hubiera preparado todo para mi rescate. Para entonces había recibido palabras y condolencias de mucha gente a mi alrededor. Sin embargo, la solidaridad de ellos no me era suficiente, ni sus consejos, ni sus opciones. Mis oídos escuchaban, pero mi corazón estaba ausente. Demasiado hundido como para volver del pozo donde cayó. Aún con todo cuanto tenía y con todo lo que conocía de Dios hasta este momento, nada servía, nada era lo suficientemente fuerte como para sacarme del sepulcro en el que me metí. Pero aquella palabra me alzó y me trajo de vuelta a las superficies y lloré. Lloré como el niño que al nacer irrumpe en el silencio con un llanto desesperado. Asimismo lloré, ante su presencia aquella noche. Y me cambió por completo la noche en que planeé morirme. Nací de nuevo. Esas fueron las palabras de unas damas de mi congregación en el día que las conocí. Ella tuvo acceso a uno de nuestros programas en la radio, una noche que para nosotros era como cualquier otra. Pero para ella era definitivamente la noche donde había tocado fondo y decidió quitarse la vida. ¿Has tocado fondo alguna vez? ¿Has llegado al punto en que todo parecía estar perdido? La mayoría de las veces cuando estamos al límite de situaciones adversas no contamos con nadie para salir a flote. Ni siquiera con nosotras mismas. Pero miremos cuán amor nos ha dado al Padre a hacernos hijas de Dios. No existe hoyo tan profundo que sea más profundo que el amor de Dios. Él ha preparado todo para tu rescate, para que a través de su palabra revivas, te sacudas del polvo y te pongas de pie. Aunque con lágrimas en tus ojos te aferres a una palabra que no te condena, sino que te hace libre. Para que seas vivificada por el Señor, debes recibir el rescate que viene de él a través de su palabra. El partido no termina hasta que suene el silbato. En nuestro caso, el día del silbato suene no será el día de nuestra muerte, sino de nuestra victoria. Con seguridad en algún momento de nuestra vida nos descubriremos otra vez de cara en tierra. Pero recibirás la palabra del Señor y te abrazas a ella, seguramente estaremos a salvo. Señor, te damos gracias por esta palabra que viene a alentarnos, oh Dios mío, Señor. Siempre es necesario salvar cuando nuestra alma está batida, cuando ya no hay esperanza, Señor. Cuando ya no hay algo que desgarra nuestro corazón, Señor. Nos podemos aferrar a alguna palabra, Señor. Yo te pido, Dios mío, que usted nos ayude a ser siempre, Señor. Hijas, a sentirnos hijas tuyas, Señor. Hijas de este Dios Todopoderoso que nos ama, que nos envió a su Hijo a morir por cada una de nosotras, Señor. Ayúdanos a sentirnos seguras de tu amor, Señor. Ayúdanos a encontrarnos y a refugiarnos en esos brazos de amor, Señor. Eso solo tú nos puedes entregar, papá. Yo te pido, Dios mío, Señor Jesucristo, que usted nos ayude, Señor. Que usted nos rescate de todas las veces, Señor. Que sentimos rendida, que sentimos cansancio, Señor. Que sentimos angustia, que sentimos que hay llanto en nuestra vida, desesperación. Usted nos ayude y nos susurra en nuestro oído, Señor. ¿Quiénes somos? Somos tus hijas amadas, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos que en el nombre de Jesús, usted siga con nosotros, Señor. Siga quedándose en este culto, quedándose con cualquier hermana que tenga preocupación. Que se sienta batida, que se sienta desconcertada, desconsolada, abandonada, Señor. En estos tiempos de pandemia, te pedimos, Señor, que usted nos ayude, Padre. Amén. Amadas hermanas, en este momento, cuando terminaba de devocionar, yo creo, al menos hablo por mí, muchas veces he sentido que he tocado a fondo y que parece que a veces está todo perdido. Pero siempre cuando mi alma está así, yo tengo versículos pegados en algunos lugares de mi casa y los miro y tienen como esa fuerza que solamente el Señor nos entrega. En esta mañana, como dice, podemos tocar fondo una y otra vez y a lo mejor sentirnos, estar cansadas de nosotras mismas y no tener fuerza. Pero no nos olvidemos que somos hijas de Dios, hijas de este Señor, misericordioso. Le amos a Él, tenemos un papá que nos ama, un papá que viene al rescate de nosotros y que está pendiente de cada situación, de cada vez que nos sentimos frágiles, débiles. Él está con nosotras, Él nos susurra en nuestro oído que Él nos sigue amando, que confiemos en Él. En su hermana, comparto con ustedes este devocional que a mí, al menos, me gustó mucho y lo voy a compartir con ustedes también en el grupo. En su hermana, tenemos también que agradecer al Señor por las oraciones respondidas. Tenemos una acción de gracia por los exámenes de la hermana Vivi, que salieron bien. Damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Sabemos que Él se preocupa hasta lo más mínimo de nosotras y damos la honra y la gloria a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Las voy a invitar también, hermanas, a deleitarnos en una alabanza, a escuchar la voz de nuestro Señor en un canto y también a compartir, a seguir escuchando. A continuación viene la hermana Cristina también con las peticiones de oración. Y necesitamos también que ustedes nos ayuden a orar, a orar con mucha fe por cada petición que está ahí en la lista. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, sí lo soy. Soy Hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa Dios, si yo hay para mí, soy Hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa Dios, sitio hay para mí, soy Hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa Dios, sitio hay para mí, soy Hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa Dios, sitio hay para mí, soy Hijo de Dios, sí lo soy. Hola queridas hermanas y pastor, con mucho cariño los saludo en el amor del Señor, confiando que cada uno de ustedes haya levantado animoso un nuevo día. Hoy día, como ya dijo nuestra hermana Juanita, tenemos el culto de oración. Vamos a disponernos las manos de nuestro Señor para que guíe este culto. Bendito Dios, alabado sea tu nombre, mi Señor amado. Muchas gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Muchas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia que se renuncia cada mañana. Señor, guíe este tu culto de oración, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu Santo Espíritu Padre, que todo lo hagamos en tu nombre bendito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amadas hermanas, voy a leer una porción de su palabra, que está, la vamos a tomar de Mateo 6, versículo 6. Dice así. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Así que la porción de su palabra, el Señor nos insta a entrar en nuestro aposento, en nuestro espacio que tenemos para orar, y estar en comunicación con Él en forma más íntima, porque Él nos conoce todos nuestros pensamientos, porque nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipresente. Hermosa es siempre su palabra, que no habla. También voy a leer otra porción de su palabra, que está en Santiago 5, versículo 15. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y confiamos nosotros, por fe, que así va a ser, y en su voluntad. Tengo oraciones que vamos a interceder por hermanos enfermos de COVID, como la tía de nuestra hermana Solange, Margarita, que ya gracias a Dios ya le sacaron el tubo, confiando que el Señor guiará todo para que salga victoriosa de esto. También va a morar por Horacio Núñez, que está entubado, por un pastor, Edison Paredes, pastor que está en la Argentina, él era de acá de Los Ángeles, también está muy grave allá. Así que la voy a invitar a inclinar su rostro y presentar esta petición a nuestro Dios. Bendito Dios, mi Señor amado, te doy gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, interceder por estas peticiones, Señor, de enfermos de COVID. Por la tía de nuestra hermana Solange, Señor, que tus padres guíes todos, Señor. La victoria es tuya, mi Señor. Fortalece a su familia, Padre, que está adecada de ellas, Señor, derramando paz en sus vidas, mi Señor. Así mismo, Padre, la familia de Horacio Núñez también, Señor, fortalece sus vidas, Padre. También la del pastor Paredes, mi Señor amado. Guíes, Señor, todo su tratamiento, mi Señor. Padre, también derrama paz sobre su familia, Padre amado. Bendito Dios, todo está en tus manos, Señor. Por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Seguimos intercediendo por hermanos con cáncer, como nuestro hermano Atila. La señorita Yorka Chamorro, que ella tiene operación de mamas. Vamos a seguir orando por un hermano de Temuco, Víctor Pérez. Él tiene cáncer en el intestino. Está en tratamiento de quimioterapia. Vamos a orar por Liz Contreras, que ella tiene cáncer en las mamas. Vamos a orar por Juan Carlos Catalán. Él es de Valdivia y él tiene cáncer en la ingle. Tiene un tumor muy grande. Vamos a disponer también en las manos de nuestro Señor a los niñitos, como Magdalena, como Lía Pino, como Caterina Edo, como Iván Franco, como Akerín Atuesta, una pequeña de seis años que tiene una bastera en su cuerpo. Vamos también a incluir en esta oración a Sergio Guerrero. Él tiene cáncer en el estómago. Está con quimioterapia. Así que, hermanas amadas, él es de La Unión. Las invito a orar por él, por estas peticiones. Bendito Dios, mi Señor amado, le pongo en tus manos, Señor, cada uno de estos nombres, Señor, que usted acaba de escuchar. Que tú seas, Señor, obrando en cada uno de ellos, Señor. Padre, las personas que se van a operar, mi Señor, guíe esta operación, mi Señor amado. Padre, también te ruego por los niños, que tú seas, Señor, fortaleciendo su cuerpecito pequeño, mi Señor. También, Padre, te ruego por cada una de las familias que están detrás de cada uno de ellos, Señor, que tú seas derramando la paz y la fortaleza, Señor, que necesitan día a día, mi Señor amado. Padre, dispongo en tus manos estas peticiones, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Seguimos intercediendo, amadas hermanas, por un hermano que está con tratamientos médicos, como nuestro hermano Luis Sangüesa, nuestro hermano Iván, esposo de nuestra hermana Edu, por Rubén Abello, esperando resultados de examen de biopsia, junto con la mamá de nuestro hermano José Luis, María Luz Cárcamo. También voy a presentar al Señor esta petición de la señora Esther, una hermana de fe, Esther Torres, que es la esposa del hermano Pístor Pérez, de Temuco. Tiene que operarse en el intestino. También vamos a presentar a la hija de nuestra hermana Miriam, Fabiola Castillo, que tiene que operarse de la cervical. También voy a presentar en oración a nuestra hermana Bernita Pincheira, que ya la próxima semana va a operarse de sus ojos, al igual que nuestro hermano Hernán Freire, papá de nuestra hermana Texia. También voy a presentar en este momento de oración a José Manríquez, que es un papá de una joven que está recién recuperándose de la operación del corazón. También voy a presentar a Mauricio Matus, el joven amputado de sus dos piernas, que está en un nuevo tratamiento. También voy a presentar a Gonzalo Salazar, ese joven que tiene tumor en su cuerpo. También voy a presentar a hermanas que están, y personas, y la señora Teresa Urrutia, que tiene consecuencias del COVID, las secuelas, junto con Anita Díaz, secuelas del COVID. Ella es una hermana de Lebu, hermana de nuestra hermana Noemí Díaz. Así que, hermanas amadas, las voy a invitar a cerrar nuestros ojitos e interceder por estas peticiones que el Señor ya conoce su nombre. Bendito Dios, mi Señor amado, seguimos, Señor, intercediendo ante tu presencia, Señor, por cada uno de los nombres que usted acaba de escuchar, Señor. Padre, obre en ellas, Señor, de acuerdo a su voluntad, Padre, guiando los tratamientos de mis hermanos, Señor, cubriendo sus órganos internos, Padre Santo, también, Señor, por los resultados de exámenes de mis hermanos de biopsia, Señor. Padre, todo está en tus manos, Señor, por la operación de mis hermanos, también, mi Dios amado. Usted guíe desde ahora todo, Señor amado. Padre, también, le ruego por cada una de las familias que están detrás de cada uno de mis hermanos, que tú le des fortaleza, Señor, y paciencia, mi Dios. Padre, todo está en tus manos, Señor, confiamos en tu voluntad, Señor, y en tu poder, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Seguimos orando, vamos a disponer, ¿cierto?, en las manos de nuestro Dios, de nuestro pastor, su esposa Isabel. Vamos a disponer a nuestros líderes, de nuestro grupo de vida, a la familia de nuestra iglesia, a los jóvenes, a los niños, a nuestros hermanos ancianos. Así que, amadas, hermanas, la invito a inspirar su rostro. Padre Santo, mi Señor amado, gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de orar los unos por los otros. Vamos a orar, Señor, por nuestro pastor, para que tu mano de misericordia y de poder esté siempre sobre él, Señor, fortaleciendo día a día su vida, mi Señor, entregándole sabiduría, Padre, y paciencia, mi Señor amado. Alega con nuestra hermana Isabel, Padre, fortalece la día a día, mi Señor. Padre, bendice también su vida. Si hay alguna enfermedad, mi Dios, usted, Padre, con todo su poder, usted la lave, la limpia, de la mollera, los pies, mi Señor amado. Padre, también por sus familias, para que tú guíes, Señor, y cuides a cada uno de ellos, a sus hijos, a sus hijas, a su yerno, a sus nietos, mi Señor. Bendice su vida a cada uno de ellos, Padre amado. También, Padre, dispongo en tus manos a nuestros hermanos líderes, que tú seas con ellos, Señor, bendiciendo su vida, fortaleciendo, Señor, su vida también, mi Dios. También al consejo ministerial, Padre, que sean unánimes, Señor, trabajando en un solo sentir que eres tú, Señor. Padre, también por los niños, Señor, que tú les des mucha paciencia, Señor, para este nuevo año escolar. Señor amado, que ya están en sus casas, Señor, que tú también derrames en sus hogares, a las mamitas, Señor, mucha paciencia, Señor. También, Padre, te ruego por los jóvenes, que tú, Señor, les des sabiduría, Señor, en sus vidas, para tomar decisiones, Señor. Padre, muchos de ellos también ya están egresados en su enseñanza superior. Yo te ruego, mi Señor, que tú le abras una fuente de trabajo a cada uno de ellos, Señor. Padre amado, también, mi Señor, te entrego en tus manos, Señor, a nuestros hermanos ancianos, que tú seas bendiciendo sus vidas, mi Señor, protegiéndolos, Señor, de toda enfermedad, mi Señor amado, cubriéndolos, Señor, de la mollera a los pies, mi Señor. Padre amado, todo está en tus manos, Señor, tu obra, Señor, en cada uno de ellos, de acuerdo a su voluntad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. También, amadas hermanas, vamos a orar por nuestros hermanos misioneros. Así que les invito a inclinar sus rostros. Bendito Padre, seguimos en tu presencia, Señor, y vamos a orar, Padre, por nuestros hermanos misioneros. Señor, los que están fuera de nuestro país, que tu mano de misericordia después de los cura, los proteja, Señor. Señor, Padre, que tú seas dándole todo lo que ellos necesitan, Señor. Padre amado, protéjalo y líbrelo, Señor, de todo peligro, Señor. Padre, si están decaídos, te los levante, Señor, y los fortalezca, Señor, y le dé la fuerza, Señor, cada día, Padre. Bendito Dios, en cada país, Señor, que hay hijos tuyos, te los bendiga y los proteja de todo peligro, Señor amado, aumentando su fe día a día, Padre. Mi Señor, también te dispongo en tus manos, nuestra hermana Texia, que tú seas bendiciéndola, Señor, dándole la fuerza, Señor, cada día, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. También vamos a orar por nuestro país, nuestra ciudad, Los Ángeles. Entonces, vamos a orar por la violencia que hay en nuestro país. Así que les invito a inclinar sus rostros. Bendito Padre, seguimos en tu presencia, Señor, para que tu Padre dé sabiduría a nuestro presidente Sebastián Piñera, para que tome decisiones, Señor, junto con su ministro, mi Dios. Padre, obra en su vida, Señor, cada día. Padre, así mismo yo te entrego también a los senadores, diputados, Señor. Padre, tome control de la vida de sus hijos que están ahí, Señor. ¿Cuántos hijos están ahí, Padre? Señor, tome que sean ellos, Señor, entregando, Señor, tu plan de salvación, Señor amado. Que sean testimonios, Señor, de ti en esa sala de diputados y senadores. Amado Dios, también te pido por mi ciudad de Los Ángeles que tú bendigas, Señor, a nuestro alcalde. Que tú le des sabiduría, Señor, para tomar decisiones junto con sus concejales. Mi Señor Jesús, también te ruego, Padre, por la violencia, tanta violencia que hay en nuestro país. Padre, tú eres soberano, Señor, sobre mi país Chile. Padre, calma todo, mi Señor. Padre, también te ruego a ti que tú tengas misericordia, Padre, en nuestro país por el virus, Padre. Que se vaya disminuyendo de a poco, Señor. Y que seamos obedientes a nosotros a lo que nos dice nuestra autoridad del cuidado que debemos tener, Señor. Padre amado, todo está en tus manos, Señor. Padre, cada petición, Señor, que sea orado, Señor, usted responderá en su tiempo, Señor. Señor, confiando, Señor, en su voluntad y en su poder, Señor, tan grande, mi Dios amado. Todo tanto, Padre, lo dejamos en tus manos, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, que lleva todo tu trono de gracia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ya, queridas hermanas, tenemos y apartamos este tiempo de oración. Ahora la voy a dejar con una alabanza. Y la palabra la va a dar nuestra hermana Isabel. Será hasta una próxima vez. Que el Señor me las bendiga y me las siga cuidando. Más a nuestras hermanas que todos los días salen a trabajar, que el Señor las cubra, cada día. Adiós, hermanas. Será para una próxima vez. Chao. Amén. La tentación, el poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Hola mis amadas mujeres, el Señor las bendiga. Deseo de todo corazón que la presencia de Dios esté con cada una de ustedes. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra, y quiero que tomemos un tiempo, cerramos nuestros ojos, y tomemos un tiempo para orar al Señor, y poner este tiempo delante de su presencia, para que Él nos hable, nos instruya, y saquemos este tiempo para escuchar a Dios, escuchar lo que Dios nos quiere hablar, y que no haya nada que nos distraiga, y que esta palabra que Dios puso en mi corazón, quede guardada también en sus corazones, y que pueda ministrar a cada una de ustedes. Ceremos nuestros ojos, amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos Dios delante de tu presencia, Padre amado, pidiendo Señor que tú seas hablándonos, Señor, que tú seas ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor, que tú seas nuestro guía, Señor, todos los días, Padre, que nosotros siempre estemos, Señor, conectadas y alineadas contigo en todo momento, Padre. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, Señor, te pedimos, Señor, que quites toda distracción, Señor, y que nosotros nos concentremos únicamente, Señor, en ti, en escuchar tus instrucciones, lo que tú nos has dado, Padre amado. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero tomarme un tiempo para hablar de la oración, recordar, de pronto, que cada una de nosotras recordemos la importancia de la oración para nosotras como mujeres cristianas. Debe ser lo más importante la oración, la prioridad número uno en nuestra vida, debe ser pasar en intimidad con el Señor, en tiempo de oración, de poder tener ese tiempo en el lugar secreto con el Señor, que podamos escucharlo y que nosotros le podamos hablar, para que nos instruya y nos guíe en todo lo que vamos a emprender cada día. ¿Por qué debe ser prioridad? Porque al encontrarnos en la presencia del Señor, todo lo que nosotros hemos aprendido va a ser de bendición para nosotros, para nuestra casa, nuestra familia y para nuestro entorno. Porque a veces nos llenamos de conocimiento, hacemos un estudio, hacemos otro, nos preparamos, buscamos medios para estudiar, para conocer más de Dios, para conocer más de la palabra. Entonces empezamos a llenarnos de una cantidad de estudios, ¿cierto? De preparación y eso es bueno, claro que sí, porque nosotros tenemos que prepararnos. Para poder servirle al Señor, tenemos que prepararnos todos los días y tenemos que estar preparadas para el momento en que Dios necesite que demos una palabra, que apoyemos a alguien, ¿cierto? Que nosotros tengamos la palabra, tengamos el recurso, tengamos la palabra. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Por medio del conocimiento, claro que sí, pero ese conocimiento tiene que ir acompañado de la oración, de tener la intimidad con Dios. Porque de nada serviría todo conocimiento si no lo llevamos a la presencia del Señor y dejamos que Él siga trabajando en nosotros y que ese conocimiento junto con la oración se hagan uno solo. Entonces podamos llevar esa palabra edificante a otros, porque va a haber un cambio en nuestra vida. Porque de lo contrario, de nada serviría que estudiemos, que estudiemos y estudiemos y estudiemos y que leamos la Biblia, que nos aprendamos versículos, incluso que nos aprendamos capítulos completos de la Biblia. Pero si nosotros no la hacemos viva en nuestra vida, no sirve de nada. Es como un estudio más, como un estudio cualquiera, que no te va a servir mucho. ¿Ya? Porque no va a ser de ayuda. Tenemos que aprender a que todo ese conocimiento que nosotros hemos ido obteniendo al pasar del tiempo se haga vivo y se haga real en nuestra vida y cómo lo vamos a lograr por medio de la oración. Así que esa es la oración. Encontrarnos con Dios. Hablar con Él. Contarle todas nuestras cosas, pero también recibir de Él. Porque también recibimos de Él. Y dejar, digamos, cuando pasamos ese tiempo con Dios, dejamos que Él también ministre nuestra vida. Dios necesita de mujeres espirituales rendidas a Él, que nosotros tengamos ese celo de Dios, que seamos amantes de la oración, que anhelemos cada día buscar la presencia del Señor. El conocimiento es bueno, pero si no tenemos una vida de oración rendida a Dios, de nada sirve el conocimiento. No estoy diciendo que el conocimiento no sirva, todo lo contrario, sirve mucho, pero unido a Dios, dejando que Él sea el que guíe, va a ser de mucha bendición para nosotros, para nuestra familia, nuestro entorno, para nuestra iglesia. Y para todo el que le podamos llevar ese conocimiento, pero siempre guiado por Dios, que sea más espiritual. Tenemos que ser eso, mujeres espirituales, para poder reflejar a Dios en nuestras vidas. Y cada vez que nosotros pasemos ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión con Dios, se va a ver reflejado. Y voy a darles un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo de cómo la oración se nota por fuera. Se nota por dentro en nuestra vida, pero también se nota hacia afuera. Y vamos a buscar en la Biblia, Éxodo 34, 30. Y dice la palabra. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Mira que después de que Moisés pasó un tiempo en la presencia de Dios, él reflejaba en su rostro ese tiempo, esa intimidad con el Padre. Pero noté algo súper importante. Moisés no lo notó. Él no lo notó. Fueron las otras personas las que notaron ese cambio que había, ese resplandecer en su rostro. Igual pasa con cada una de nosotras. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, pasamos en esa intimidad con Dios, el entorno en el que nos rodeamos, en el que estamos, lo van a notar. Y van a querer o van a anhelar también tener eso que yo tengo, eso que tú tienes, que reflejas, que es el tener esa conexión con Dios. Van a querer y van a querer y van a anhelar también sentir eso y vivir eso. Pero adicional a ello, también está la parte interior, la que no se puede ver. Esa paz, esa tranquilidad, yo me imagino a Moisés cuando él bajó. Recuerden que ese tiempo, ese resplandor que él tuvo fue después de haber pasado 40 días, 40 noches en la presencia del Señor. De haber estado ahí en lo secreto, en intimidad con él, solamente Dios y Moisés. Y nosotros necesitamos también ese tiempo de intimidad con él, donde seas tú y Dios únicamente. Que él te pueda hablar, que tú le puedas hablar, que él te escuche y te pueda dar instrucción. Y cómo lo logramos en lo secreto, en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo donde estamos ahí, enganchaditas, conectaditas de nuestro Padre. Y lo vamos a sentir en nuestro interior. Y las personas lo van a notar, te van a preguntar, te van a decir, ¿qué es eso que tú tienes? ¿No les ha pasado que de repente ustedes se encuentran con alguien o alguien los visita, en fin? O les da un abrazo a alguien y las personas te dicen, ese abrazo que tú me das, me da paz. Y cuando yo hablo contigo, siento tranquilidad, siento paz. ¿Qué tienes tú que eres diferente a las otras mujeres? Y eso es el reflejo del pasar tiempo en la presencia del Señor. Que nuestra cara se va, en nuestra cara se va a reflejar esa intimidad que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y yo me imagino que Moisés también sentía ese gozo, esa felicidad de que Dios le habló, le dio instrucción. Recuerden que ahí en ese tiempo le dio las leyes, las tablas de la ley. Yo me imagino que él venía con esa satisfacción, esa llenura de Dios en su vida. Pero él no sabía cómo estaba su rostro, hasta cuando las otras personas le dijeron que resplandecía. O sea, estaba en paz, estaba disfrutando. Era el deleite que él vivió en la presencia del Señor. Necesitamos ser esas mujeres entregadas. Necesitamos ser esas mujeres de oración. Y vemos así como Moisés. Hay otros ejemplos de Job. Job era un hombre de oración. Pero también era un hombre que intercedía por otros. Y yo me identifico con Job. Yo creo que también ustedes se identifican con Job. Porque él era, él oraba por él, le pedía perdón a Dios y demás. Pero tenía algo muy importante. Que era orar e interceder por sus hijos. El, como decimos en Colombia, ese por si acaso. Entonces voy a orar por mis hijos por si acaso ellos van a pecar. O pecaron anoche. Por si acaso hicieron algo que a Dios no le agradaba. Y así era Job. Yo creo que así somos la mayoría de las mamás. Estamos siempre orando por nuestros hijos. Y nuestros hijos están conectados con Dios. Seguimos orando para que se mantengan siempre firmes. Y que sigan siempre conectados con Dios. Cuando nuestros hijos no tienen esa relación estrecha con Dios. También oramos para que ellos en algún momento tengan esa relación estrecha con Dios. Y siempre estamos orando por nuestros hijos. Siempre estamos intercediendo. Entonces de alguna manera nos parecemos a Job en esa parte, ¿cierto? De ser intercesores cuando oramos, cuando intercedemos por nuestra iglesia, por nuestro hermano que está sufriendo en este tiempo, por nuestros hermanos, nuestras hermanas que vieron partir a sus seres amados muy seguido. Estaban de pronto en el proceso de hacer un duelo por un familiar y enseguida muere otro familiar, ¿cierto? Como el caso de nuestras hermanas. Y a nosotros nos lleva a interceder, a clamarle a nuestro Padre por ellas, por sus familias. A sentir ese dolor que ellas están sintiendo y a vivir eso que ellas están viviendo como propio, como mío. Porque también me duele porque son mis hermanas. Esa es la oración de intercesión. Donde nosotros sentimos el dolor que está pasando la persona que está sufriendo. O que está pasando una enfermedad, que está en una clínica. Con tantas situaciones como las que hemos visto, ¿cierto? En este tiempo. Y vemos como Dios va escuchando nuestro clamor. Y Él va respondiendo según su voluntad a este clamor. Y eso es algo agradable, ¿cierto? De saber que Dios escucha nuestra oración. Que Él está ahí, atento a escucharnos. Otro hombre de Dios y de oración era David. David tenía algo particular. Él decía que él siempre lo buscaba en la mañana. De madrugada te busqué. De madrugada te busqué. Siempre se repite esa parte. De madrugada. Lo primero. Lo más importante para él era eso. Y vemos que David era una persona como cualquiera de nosotros. que a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, también se equivocó, falló, hizo muchas cosas, pecó. Pero luego el tener esa intimidad con el Padre hizo que Dios escuchara su oración y tuviera misericordia, lo perdonara, lo restaurara, ¿cierto? Como lo hace con cada una de nosotras. Otro hombre de la Biblia de oración, Josué. Él oraba para conquistar esas tierras que Dios les había dado. Sabía que la única manera de lograrlo era a través de la oración. Y él oraba para conquistar algo. Así somos nosotras. Oramos para conquistar en lo espiritual todo lo que nosotros anhelamos, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros vamos a ganar la batalla. Hace unos días yo les envié como una reflexión de el águila y la serpiente. Donde el águila en la tierra estaba ganando, perdiendo, perdón, estaba perdiendo la batalla con la serpiente. Pero ella, esa lucha que la tenía aquí en la tierra, la llevó arriba, al cielo. Y ahí ella obtuvo la victoria. Nosotros tenemos que ser como esas águilas, que esas luchas que tenemos ahora. Ahora, no sé por qué lucha tú estás pasando, amada. Solamente Dios lo sabe. Pero esa lucha que nosotros estamos viviendo ahora, si se la llevamos a la presencia del Señor, allá vamos a ganar esa batalla. Allá la vamos a ganar porque son batallas espirituales. Y ahí es donde vamos a obtener la victoria en el cielo, arriba, buscando siempre la dependencia de nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En oración, en ese tiempo de intimidad con el Padre. Ahí vamos a obtener la victoria. Hay otro ejemplo hermoso de oración de un hombre que él no necesitaba, no diría que no necesitaba orar, que no necesitaba pedir perdón por los pecados. Pero era un hombre de oración, porque él oraba cada vez más para reafirmar la relación con su Padre. Ese hombre es Jesús. Ejemplo de oración. Ejemplo de buscar y de anhelar y de necesitar cada día la presencia de Dios por medio de la oración. Si Jesús, siendo el mismo Dios encarnado, tenía que buscar e ir en lo secreto, irse de madrugada, irse al monte, apartar ese tiempo para Dios, para orar, para aclamar. Para tener esa, reafirmar esa cercanía con su Padre. Cuanto más nosotras que estamos necesitadas. Cuanto más nosotras que somos pecadoras. Cuanto más nosotras necesitamos ese tiempo de encontrarnos con nuestro Padre para decirle, aquí estoy yo, soy tu hija. Que yo le pueda contar todo lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. Él me va a entender, me va a escuchar, pero también me va a orientar. Ese es el poder que tiene la oración. Y estos personajes encontraron en la oración la respuesta, la paz, el resplandor de Dios. Esto hace que a cada una de nosotras nos suba el ánimo, ¿cierto? Y nos animemos a mantenernos en oración para que Dios se refleje en nuestra vida. Porque si el Dios de Job, de Josué, el Dios de David, el Dios de Jesús, de Abraham, de Moisés. Ese Dios es el mismo Dios, es mi Dios, es tu Dios. Ese Dios que escuchó esa oración en lo secreto. Y que ayudó a Moisés a sacar un pueblo. Ese Dios que estaba cautivo a la libertad. Ese Dios que libró batallas. Ese Dios que te perdonó los pecados. Que perdonó los pecados de David. Que restauró a David. Ese Dios que escuchó la oración de Jesús, su Hijo. Ese mismo Dios, es tu Dios. Es mi Dios que está escuchando también. Y está dispuesto y está esperando por ti. Para escuchar a ti. Para saber qué es lo que tú le quieres hablar hoy. Y eso le sube el ánimo, ¿cierto? De saber que ese Dios es nuestro Dios. Es mi Dios. Es tu Dios. Ese Dios de respuestas a nuestra oración. Pero, pero, vemos también que así como hay oraciones escuchadas por Dios. Y con ese sí y ese amén rotundo. También hay oraciones donde no hay un sí como respuesta. Muchas veces hay un no. Un no definitivo. Un no temporal. Un no. No es el tiempo. No es el momento. Hay esos tiempos. De esos no. Y vamos a ir, amadas a la palabra. Vamos a buscar en 2 Corintios 12, 7 al 10. 2 Corintios 12, 8 al 10. Y dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abogeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, o sea, aquí vemos la respuesta de Dios. Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pablo. Pablo nos muestra otro tipo de oración y otra respuesta a la oración. Nos habla de un aguijón. En el diccionario, el aguijón es una espina. El aguijón es algo, un pincho, algo puntiagudo, dice. Algo que nos causa dolor. Pablo dice, un aguijón en mi carne, quiere decir, algo que lo frustra, que le causa problemas, que le causa dolor. Y dice que un mensajero de Satanás, que le envió un mensajero de Satanás, que me abofeté. Entonces vemos como este aguijón no fue cosa de Dios. Dice que fue obra de Satanás, que lo quería bofetear, o sea, que lo quería como desestabilizar de esa conexión que él tenía con Dios. Algunos estudiosos de la palabra dicen que el aguijón de Pablo, al parecer, era como una enfermedad en sus ojos. Otros dicen que lo dejó casi ciego y por eso él tuvo que dictar sus cartas. Otros dicen que era como algo que tenía él en la piel. Entonces, algo que él tenía en la piel y que principalmente en su cara, en su rostro. Entonces, eso lo hacía, aparte de que le ocasionaba dolor, porque dice que el aguijón es algo que punza, es algo puntiagudo. Entonces, algo que te causa dolor, ¿no? Dicen que era algo que él tenía en la cara y eso le ocasionaba dolor. Pero también lo hacía tener vergüenza, digamos, de que vean eso en él. Realmente, el aguijón exactamente, no se sabe cuál fue el aguijón exactamente. Pero, fue doloroso para Pablo. Pero ese aguijón también tenía un propósito de Dios. ¿Cuál era el fin? Era mantener a Pablo en humildad. Era mantener a Pablo buscando esa dependencia siempre de Dios. Que él no todo lo podía controlar. Aunque, recordemos que Pablo, él había tenido tantas revelaciones de Dios, visiones, ¿cierto? Directas del cielo. Quizá todo eso lo hubiera podido enorgullecer, ¿sí? Porque él iba a decir, soy yo, o son mis capacidades, mis habilidades, todo lo que yo tengo. Pero, de alguna manera, ese aguijón, el propósito de Dios era, pienso yo, era mantenerlo en humildad. ¿No? Es una suposición. Una suposición mía de que pronto puede que sea eso, de mantenerlo en humildad a él. De que ese aguijón era, digamos, el polo a tierra de él. De que él no tenía todo en control. Porque él no podía tener el control de ese aguijón que él tenía. Pero Dios sí tenía el control. Entonces, recordar de dónde venía todo eso que él aprendió. De dónde venía todo ese conocimiento que él tenía. De dónde venían esas revelaciones que él tuvo, del mismo cielo. Entonces, saber que no era él, que no era Pablo, sino que era Dios el que estaba haciendo todo eso. Y ahí nos dice más adelante que Pablo se dirigió tres veces a Dios para que ese aguijón le fuera quitado. Él anhelaba que le fuera quitado ese estorbo que era doloroso para su vida. Y vemos aquí un paralelo de la oración de Pablo con la oración de Jesús en Getsemaní. No sé a usted, pero a mí la oración de Jesús en Getsemaní, como decimos, me arruga mi corazoncito. Ver cómo Jesús estaba sufriendo en el secreto. Él se apartó y se alejó. Sólo él y Dios, su Padre. Y él estaba orando. O sea, tanto el dolor y la angustia y el nivel de angustia que él tenía, que Jesús tenía, que dice la palabra, que su sudoración, su transpiración era sangre. Y sabe, cuando hay una transpiración, digamos, una salida así de sangre por todos los poros, es cuando estamos en un nivel altísimo de estrés. Entonces, el sistema nervioso se altera y los nervios se rompen y entonces empieza a brotar sangre por el nivel de estrés. Y ese nivel de estrés lo ocasionamos nosotros por nuestro pecado. Y él estaba cargando con todo eso. Y él sabía que tenía que ir y morir en una cruz por rescatarte a ti, por rescatarme a mí, por perdonarte a ti, amada mujer, por perdonarme a mí, por darnos una vida diferente, porque tengamos una vida eterna. Porque para él ser el intermediador, el mediador entre Dios, nuestro Padre y nosotros. Esa oración a mí me impacta. Esa oración es tan poderosa y nos pone a reflexionar como tenemos que llevar nuestra vida para reivindicarnos de alguna manera con Jesús. Pero esa respuesta fue un no. Más adelante vemos como Jesús le dice, pasa, le dice primeramente pasa de mí esta copa. Pero el Padre no le responde, le dice no. Entonces él le dice, pero quiero hacer siempre tu voluntad. Si puedes pasar, si es posible, quita esto que estoy sintiendo, quita este dolor. No permitas que yo pase por la cruz, le decía Jesús. Pero quiero hacer tu voluntad. Y fue obediente hasta el último día Jesús con su Padre. Tanto Pablo como Jesús recibieron como respuesta un no. Pero a ambos, a los dos se les concedió gracia para soportar las tribulaciones. Y así mismo, Dios nos da gracia para soportar las tribulaciones cuando la respuesta a la palabra es un no. Y bueno, así nos pasa a nosotras. Tal vez hemos orado, hemos clamado, hemos estado en la presencia del Señor, ¿cierto? Pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole a Dios que interceda por nosotros, sí, pidiéndole a Dios que nos quite ese aguijón de nuestra vida. Pero Dios muchas veces nos dice, no, pero te voy a dar gracia para que tú aprendas a vivir con ese aguijón. Muchas de nosotros estamos viviendo aguijones, tenemos aguijones en nuestra vida. Pero si Dios no te ha dado respuesta a esa petición que tú tengas, no sé, puede ser un clamor por sanidad, por las finanzas, por un sueño que tú tienes, por, no sé, tantas cosas que están pasando ahora tan difíciles. Pero a veces Dios permite que nosotros pasemos para que nosotros nos humillemos delante de Él y busquemos esa dependencia en oración. Y que no importa la respuesta, siempre vamos a estar conectados con Él. Y puede que pase mucho tiempo, ¿cierto? Pero Dios nos va a dar la gracia para soportar ese aguijón que cada uno lleva. Así que aprendamos a aceptar ese no de respuesta de Dios y aceptarlo con amor y aceptando lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. A modo de testimonio, les voy a contar, yo desde muy joven, desde hace más de 20 años, he tenido migraña, donde son migrañas tan fuertes que me incapacitan, que me limitan. El dolor de cabeza es tan fuerte que muchas veces he perdido el conocimiento, he permanecido semanas en la clínica, donde lo único que me quita el dolor es la morfina. Y me aplicaban doces altas de morfina y permanecía sedada para calmar ese dolor. Y también, así como Pablo, oré muchas veces por sanidad, no solo una, dos, tres, muchas veces por sanidad. Pero entendí también que ese es el medio, tal vez, por el cual Él me mantiene con mis pies en la tierra sabiendo que no todo Dios me lo va a responder y no todo Dios me lo va a dar. Que habrá cosas que las respuestas, y he visto también en mi vida respuestas a la oración que han sido, como yo digo así, flash, me las ha respondido casi al instante. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, que te responde así, que me sorprende sobremanera cuando le pido algo y Él en menos de nada me lo da, y me lo da en mayor cantidad de lo que yo le he pedido. Pero respecto a mi migraña, a la migraña, no. Pero Dios me ha dado gracia para aprender a vivir con ese dolor, con esa enfermedad por todos estos años. Obviamente hay días en que me incapacito, paso tres días donde no quiero hacer nada, donde no puedo mover, donde mi cuerpo se vuelve inestable por el mismo dolor. Pero aún en ese tiempo yo le alabo, le canto, le doy gracias a Dios. Y le digo, solamente tú Señor, solamente tú, ayúdame a soportar este dolor. Y saben que Él ha escuchado mi oración, y Él está conmigo en ese momento de dolor. Este tiempo de unos años para acá, ya mis dolores ya no son tan fuertes, pero están. Aparecen por ahí de vez en cuando, con una intensidad, pero van cediendo rápidamente. Entonces ahí está la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque dice, dice que nosotros necesitamos de la oración en todo momento. Y mientras pasamos la prueba, dice Dios, si estamos pasando por prueba, y tal vez todavía no te dé la solución, te voy a dar gracia para que sigas adelante. Para que puedas llegar a la meta. Y muchas veces avanzar a la meta, esa meta que Dios nos ha trazado, no es tan fácil. Pero desde ahí, es donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra vida. Su poder se hace presente, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y tenemos que aprender a batallar, a permanecer, a no salirnos de sus propósitos, de lo que Dios quiere en nuestra vida. No importa la situación por la que tú estés pasando, no importa lo que tú estés viviendo, no importa donde tú estés. En la posición o en la situación que Dios te puso. Dios te puso por algo. No fue casualidad, no fue accidental. Pero todos esos desiertos que nosotros vivimos, y todos esos no de Dios, van a servir para que tú ministres a otras mujeres. Para que otras mujeres y otras personas que pasaron por esa misma situación tuya, puedan ser restauradas. Que Dios pueda hacer la obra de restauración por medio tuyo. Nunca las situaciones difíciles o malas de nuestra vida, nunca son para que nosotros bajemos. Al contrario, para que nuestro nivel espiritual crezca, lleguemos a otro nivel, más alto, superior. Pero que esa enseñanza que nos dejó en ese pasar de ese desierto, nos sirva para cuando nosotros estemos en la cima, podamos ayudar a otras mujeres a decirles, sí se puede, porque yo ya pasé. Yo sé que es el dolor de perder a un ser querido, a otro, a otro. Yo sé que es el no tener un empleo, yo sé que es pasar necesidad, yo sé que es tener una enfermedad, yo sé que es. Y entonces va a ser la esperanza para otras mujeres, porque ya nosotros lo vivimos, porque ya nosotros lo pasamos. Y le podemos decir, sí, se puede. Dios me ha usado a mí para restaurar a muchas mujeres, yo tuve cáncer. Dios me restauró, me sanó completamente. Pero cuando yo estaba en quimioterapia y radioterapia, al tiempo que me las hicieron a mí, que fue más fuerte todavía. Yo era la más jovencita de todas allá. Y Dios me usó para decirles, avancemos, sigamos, adelante, vamos a confiar en Dios, en que Dios nos va a dar una respuesta. Y si la respuesta es positiva, amén. Si la respuesta es negativa, algo hemos aprendido y algo hemos enseñado a otros. Y eso es lo que debemos hacer, porque dice que en la debilidad Dios es nuestra fortaleza. Entonces ese no, que de repente nos ha dicho Dios, no por ahora, no es el momento, espera, no es, es para que nosotros le busquemos más y mantengamos siempre esa dependencia de Dios. Dios nos da la gracia, nos da el poder, la fuerza para seguir adelante con esa espina, con ese aguijón. Y sabemos que Dios dejó a su Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos ministre y nos dé la fuerza necesaria para avanzar. Y así podemos decir como Pablo, por tanto, justosamente me gozaré y me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque el poder de Cristo mora en mí. Pablo aceptó ese aguijón y siguió adelante confiando y confiado en el Señor. Les voy a dejar unas preguntas para que tomen de reflexión para el resto del día y de la semana. ¿Cuál fue tu respuesta cuando Dios te dijo no? O cuando Dios te dijo, espera, no es el momento, ¿cómo reaccionaste tú? Debemos tener una actitud como Pablo, de dar gracias a Dios por nuestras debilidades. Pablo buscó que Dios le quitara ese aguijón, pero no se lo quitó. Pero le dijo, cuando soy débil, le dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es el triunfo. Y vemos que más adelante Pablo hizo una cantidad de cosas, él llevó el evangelio por todo el mundo, sin importar la persecución, sin importar nada. Él era fiel a sus convicciones, firme a sus convicciones, porque él aceptó eso y dejó y mantuvo esa dependencia en el Señor siempre. Así es que nosotros tenemos que decirle, seguimos adelante. Nunca vimos en adelante Pablo quejarse, ni volverle a pedir a Dios por ese aguijón, porque entendió que Dios le dio gracia. La gracia de Dios estaba con él todo el tiempo. Por eso él con toda seguridad más adelante Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo, porque él me fortalece. Amadas, cierren sus ojitos ahí donde está y tomemos un tiempo para orar al Señor. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia como mujeres entregadas a la oración. Dios te pedimos que seas, que sea lo primero que hagamos cada día, buscarte, interceder, orar por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por la iglesia, por nuestro país, por todo Señor. Señor, ayúdanos Señor, a que nuestro diario vivir sea de oración, de permanecer siempre en la presencia tuya. Que todos los días aceptemos las respuestas de Dios a nuestra oración, ya sean sí o un no, o una espera. Que nosotros podamos decir que todo lo podemos en ti, todo, todo lo podemos contigo, porque tú eres nuestra fortaleza. Y te damos gracias Señor, porque nuestras debilidades, tú las conviertes Señor en fortaleza. Y entonces así como Pablo, también nosotros podemos decir cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque este es el triunfo que tú nos das, Padre precioso. Gracias te doy Señor, por cada una de estas mujeres Señor. Te pido Señor, que tú las bendiga sobremanera Señor. Que tú Señor, nos lleves Señor a otro nivel de oración Señor. Que si estábamos orando, oremos más Señor. Que busquemos cada vez encontrarnos contigo, estar en tu presencia Señor. Buscar esa dependencia de ti Padre. Gracias te damos, amado Rey, por este tiempo que tú nos has dado Señor. De escucharte a ti Señor, de escuchar tu palabra Señor. De ver a estos hombres y mujeres Señor, que también tuvieron batallas como nosotros. Que también tuvieron luchas Dios. Pero que tú siempre estuviste ahí Señor, al lado, fortaleciéndoles, dándoles gracia, también dándolos de tu gracia, de tu favor, de tu amor, de tu misericordia Padre. Padre, te pido Señor, una bendición especial a cada una de las mujeres Señor, de nuestra amada iglesia Señor. Bendícelas Señor, tú conoces sus necesidades Señor. Yo te las presento delante de ti Padre de la gloria. Para que tú Señor, nos des una respuesta. Pero esa respuesta sea bajo tu voluntad Señor. Que se haga lo que tú quieres, como dijo Jesús. Y no lo que yo quiero Dios. Gracias te doy Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amadas, les deseo el mejor de los días. Que tengan una semana bendecida por el Señor. Que Dios siga cuidándolas. Que Dios siga guiándolas. Y que la presencia de Dios siempre esté con cada una de ustedes. Y les animo a que sigan siendo esas mujeres de oración. Esas mujeres intercesoras. Esas mujeres dependientes de Dios todo el tiempo. Que podamos ser luz. Que el Señor resplandezca en la vida de cada una de ustedes. Que Dios haga resplandecer el rostro en ustedes. Les amo mucho, amadas. Un abrazo desde la distancia. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Dios me rechaza oración. Dios me rechaza oración. Dios me rechaza oración. Y el Señor es alimento. Dios me rechaza oración. Cuando Él levanta sus manos Es hora de dense Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás llorando, alaba No importa, alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda su sangre, Él es contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Entende, es decir, entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él es bien Cuando Él es bien de sus manos Es hora de vencer No alaba, simplemente alaba 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 Estás llorando, alaba Alaba En la prueba, alaba Alaba Estás sufriendo, alaba Alaba No importa, alaba 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 Él escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es grabada para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba 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 Exalt Alaba Alaba Canta ya el millón y alaba a Dios Y bueno, vamos a hacer nuestra acción Nuestra oración de despedida Les pido que igual estén continuamente orando Y sigan en sus casitas Orando por las peticiones que entregó la hermana Cristina Y dando gracias al Señor Porque su fiel ya es grande Su misericordia es eterna Y Él merece toda la honra y toda la gloria de nosotros Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad Que tenemos de alabarte, Padre De alabar tu nombre Sabemos, oh Dios mío, que Que usted sigue siendo Dios, Señor Que usted no necesita de nuestra alabanza Pero somos nosotros los que necesitamos de ti, Señor Continuamente, Padre Continuamente necesitamos cantar alabanzas Escuchar tu palabra Oír tu voz, Señor Por eso que en esta hora, Señor Te damos gracias por este culto Te pedimos que bendigas todos sus corazones Que hoy día han escuchado esta palabra Que la han atesorado en sus corazones, Señor Te pedimos, oh Dios mío Que usted vaya abriendo a lo mejor Muchas puertas donde no las hay Muchos corazones vayan Buscándote, Señor Reconociéndote, Padre Te dejamos, Señor Todas estas peticiones Te dejamos las peticiones de la hermana Cristina, Señor Te dejamos la gratitud por la hermana Viviana, Señor Y te pedimos que sigas acompañándonos Que nos sigas susurrando a nuestro oído Quienes somos tus hijas, amada Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, amado Jesús Amén 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 Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría Todo daría, no importaría Lo que tenga que esperar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por ti, tengo hambre de ti Hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti, Señor